El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias, un resumen de lo más importante acontecido del primer poder de la República. Gracias por acompañarnos, les saluda Juan Pablo Estrada y Pablo Quirós. A continuación, estos son nuestros titulares. Ley de la Persona Joven generó discusión sobre posible portillo legal para aprobar uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Gobierno envía al Congreso presupuesto extraordinario para ayudar a caficultores y mejorar la red vial. Especialista en bioética analizó fallos sobre fertilización in vitro en Comisión de Sociales. 43 diputados dan segundo debate al acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Vamos al detalle de las informaciones. Ley de Persona Joven generó discusión sobre posible portillo legal para aprobar uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Los legisladores aprobaron en segundo debate reformar la Ley General de la Persona Joven con el propósito de brindarles mayor seguridad jurídica a la población contemplada entre los 18 y 35 años. Sin embargo, la inclusión del inciso M en el artículo 2 generó confusión ya que José María Villalta del Frente Amplio argumentó que se abría un portillo legal para aprobar las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. El inciso en cuestionamiento contempla el derecho al reconocimiento sin discriminación contraria a la dignidad humana de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años. El liberacionista Jorge Rojas señaló que para tal fin es necesario modificar el artículo 242 del Código de Familia y la Constitución Política, donde se establece que las uniones de hecho permitidas en el país son aquellas conformadas entre un hombre y una mujer. En otro tema, los diputados aprobaron la Ley Reguladora del Servicio Nacional de Contraloría de Servicios, que tiene como objeto regular la creación, organización y funcionamiento de los servicios que brindan las instituciones públicas y privadas a los usuarios. Gobierno envía al Congreso presupuesto extraordinario para ayudar a caficultores afectados por la arroya y mejorar la red vial nacional. La propuesta del Gobierno de 20.000 millones de colones para ayudar a los caficultores afectados por la arroya ya se encuentra en la Asamblea Legislativa, mediante un presupuesto extraordinario que asciende a los 64.246 millones de colones y que incluye además una partida de 30.000 millones de colones para mejorar la infraestructura vial y 7.000 millones de colones para la reestructuración y financiamiento de gastos operativos del Consejo Nacional de la Producción, CNP. El proyecto será enviado a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se recibirá a los jerarcas de las instituciones encargadas de aplicar el presupuesto y posteriormente pasará al plenario para su discusión final. Representantes del proyecto Enfoque a la Familia señalan que el proyecto de ley abre portillo en materia de educación sexual para jóvenes. Javier Angulo Cardinales, director ejecutivo de Enfoque a la Familia, compareció ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos para referirse a la iniciativa que pretende adicionar un nuevo capítulo 3 referente a los derechos en salud sexual y salud reproductiva. El director ejecutivo de Enfoque a la Familia señaló que tal y como está el texto se podrían abrir portillos en materia de educación sexual de los jóvenes al permitirle la libertad en el manejo de su sexualidad. Podría abrirle portillo a que jóvenes, niñas puedan decidir sobre su sexualidad, incluso interrumpir su embarazo, que es lo que nosotros consideramos el aborto, porque el embarazo no se interrumpe. Algo que se interrumpe es algo que se detiene y continúa. Cuando se hace una interrupción del embarazo ya no se puede continuar y excluye la participación de los padres en esa toma de decisiones. Además, deja abierto un portillo en el tema del abuso infantil cuando estas niñas puedan tomar decisiones y podría ser en algún momento muy difícil determinar en qué momento fue un abuso o una decisión. Angulo Cardinales destacó algunos puntos del plan, como por ejemplo, el derecho a las personas de estar informadas, así como el derecho de la educación en el tema de la salud sexual y reproductiva. 43 diputados aprobaron la integración de Costa Rica al acuerdo comercial entre Centroamérica y la Unión Europea. Costa Rica logrará exportar productos a Europa en mejores condiciones, luego de que el plenario legislativo aprobara definitivamente el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. El día de hoy hemos aprobado en segundo debate este acuerdo que tiene, como les decía, tres pilares importantes en la parte comercial, la parte de cooperación y la parte política que hacen que no sea un tratado de comercio puro y simple, sino que tenga también otros actores integrados. La zona euro está integrada por 27 países y es un gran comprador de frutas y verduras costarricenses. Con la entrada en vigencia de este acuerdo, las cuotas de los productores azucareros se incrementarán en 19.500 toneladas al año. Otros sectores, como carne de res, textiles y arroz, también obtendrán cuotas extra de exportación. El tratado también beneficiará al comercio bananero, mediante la reducción gradual del arancel de entrada de 176 a 75 euros por tonelada en un plazo de 10 años. Además del establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países centroamericanos, el acuerdo contempla un apartado de diálogo político y otro de cooperación, con lo cual se profundizarán las relaciones entre ambas regiones. El Plenario Legislativo también aprobó en su trámite de segundo debate el expediente 18.641, que busca una reforma a la Ley Reguladora a los Derechos de Salida del Territorio Nacional, el cual adjudica 2 dólares a cada una de las municipalidades donde se encuentran ubicados aeropuertos internacionales. Esto permitirá a los cantones de Liberia y Alajuela recibir ese monto de los 26 dólares que cancela cada una de las personas que abandona el país y se destinará para mejoras en infraestructura aeroportuaria. El último proyecto en recibir la aprobación definitiva de los diputados es la reforma a la Ley General de la Persona Joven. Diputada del PAC pide pronta aprobación del proyecto de ley para rebajar deuda política. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Jeanette Ruiz Delgado, emplazó a los representantes del Partido de Liberación Nacional y a las demás bancadas legislativas a aprobar antes del 30 de julio el proyecto de ley para rebajar la deuda política del 0.19 al 0.11 del PIB. De acuerdo con la legisladora, la legislación electoral define que toda legislación en esta materia deberá votarse antes del 2 de agosto de este año. Ruiz Delgado indicó que dicha propuesta fue aprobada por la Comisión de Reformas Electorales y enviada al plenario legislativo del 18 de septiembre de este año. Pero que al día de hoy ni siquiera ha sido conocido en el plenario y donde ni siquiera hay intención de que el mismo sea conocido en el plenario. Para dimensionar lo que esto significa en un ejercicio económico para el próximo año y donde se tiene que asignar la diferencia de recursos que no se contempló el año pasado, les he de indicar que son aproximadamente 22 mil millones de colones, aproximadamente 40 millones de dólares, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Con esta aprobación se le ahorraría al país cerca de 20 mil millones de colones en las elecciones nacionales del 2014 y las municipales del 2016. De acuerdo con datos aportados por la legisladora Ruiz Delgado. Ministro de Turismo, Alan Flores, se opone a proyectos que otorga mayores recursos e independencia a las áreas de conservación. Alan Flores, ministro de Turismo, se mostró en contra del proyecto de ley para dotar de recursos financieros al Sistema Nacional de Áreas y Conservación. Esto durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ambiente. El jerarca sostuvo que la aprobación de esa iniciativa sería el cierre técnico del ICT, ya que debería despedir cerca de la mitad del personal y disminuir los planes de mercadeo y posicionamiento del país y se perjudicaría a cerca del 80% de los pequeños empresarios que se beneficien de la labor de la institución. Flores Moya señaló a los legisladores que de dar trámite a este proyecto se dejaría en la calle a 300 familias y muchas otras que dependen de la labor que se realiza y el país perdería 189 mil empleos directos y 500 mil indirectos. Sostuvo asimismo que trabajan en el fortalecimiento de un nuevo convenio con el Sistema de Áreas de Conservación para desarrollar un programa de turismo sostenible en áreas silvestres protegidas. Este programa destina un total de 19 millones de dólares a financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas. Se distribuye ya según lo que se ha acordado con el Sistema de Áreas de Conservación 15.2 millones para el desarrollo turístico sostenible 1.68 millones para el fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo. Diputado Social Cristiano presenta nuevo proyecto para regular fecundación in vitro. Un nuevo proyecto de cuatro artículos para regular la técnica de fertilización in vitro fue presentado por el diputado social cristiano Luis Fisman Zonsinski. Con esta iniciativa se busca aclarar al Ministerio de Salud como ente vector en el tema, así como prohibir la implementación de más de tres embriones en el útero de la mujer y sancionar con penas de cárcel a quien done, negocie, venda, compre o comercialice embriones humanos. Para el parlamentario social cristiano, los textos que se han presentado no satisfacen las expectativas de la mayoría ni responden al ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al estado costarricense tiene 12 meses a partir del 20 de diciembre del 2012 para implementar todas las medidas, pero el 20 de junio tenía que dar el primer informe sobre todo lo que se ha hecho en ese campo y no se ha hecho absolutamente nada a nivel hospitalario. Agregó el diputado Fisman que en estos momentos la prohibición de aplicar fertilización in vitro desapareció con la resolución emitida en noviembre del año pasado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión con Botestad Legislativa Plena II aprobó la creación del expediente único digital en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tener acceso a su expediente médico en cualquier centro hospitalario del país será una realidad, ya que los diputados de la Comisión con Botestad Legislativa Plena II aprobaron la creación del expediente único de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, hay muchas cosas positivas. Primero, que conozcamos electrónicamente los historiales de cada asegurado y que no sea por papel. Es decir, si a usted le pasa un accidente en Limón y es de la zona sur, inmediatamente podemos saber qué es lo que padecimientos, cuáles medicamentos no se le deben de aplicar. Lo otro muy importante es también para el control de la caja. Yo creo que hay mucha evasión, mucho requerimiento, por ejemplo, del caso de medicamentos por situaciones que son gente que se desconoce. Con los expedientes electrónicos, por ejemplo, los que no están dentro de la seguridad social cotizando van a tener más problemas. Pero sobre todo, digamos, el valor es tener totalmente integrada la seguridad social de este país a través de la atención primaria y luego una segunda etapa, lo que son los hospitales. Para lograrlo, se pretende utilizar de manera eficiente las tecnologías de información y comunicación, de modo que esté disponible en línea, centralizada, segura y accesible a los funcionarios de la caja. Con la medida, se pretende reducir la lista de espera y mejorar la calidad en atención médica, así como eliminar las duplicidades en trámites y datos de los asegurados. La nueva ley establece que la Caja Costarricense del Seguro Social tendrá cinco años para poner en marcha el expediente único. En Comisión de Asuntos Sociales, especialista en bioética analizó fallos sobre fertilización in vitro. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Sociales recibieron en sesión de trabajo al bioético Luis González para referirse a los alcances e implicaciones del fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre fertilización in vitro. Inició su participación determinando los alcances de los principales términos y plazos establecidos en el fallo, pero su explicación se centró en el tratamiento de la infertilidad como una enfermedad, la cual debe resolverse y tratarse antes de continuar con el proceso hasta llegar a la aplicación de la fertilización in vitro. Si es una enfermedad, debe ser abordada como una enfermedad, es decir, abordamiento precoz, tamizaje y diagnóstico temprano, es decir, definición de causas y un adecuado tratamiento. Me pregunto, si en el diagnóstico de una pareja o de una mujer se descubre que la causa de su infertilidad es psicológica, ¿lo resolveríamos mediante la AFIP? ¿O deberíamos ir primero donde el psicólogo? Entre las causas de infertilidad mencionó las fisiológicas y las de conductas sociales de riesgo, como la obesidad juvenil, el alcoholismo, las drogas, edad avanzada de la madre y consumo de anticonceptivos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Les esperamos en nuestra próxima edición. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr En YouTube somos Parlamento CR